Espero hayas disfrutado la primera parte de este iceberg, porque lo que sigue es todavía mucho más perturbador y turbio, conforme vayamos bajando más y más en este iceberg de los analistas del fútbol mexicano. Luces, micrófonos, que comience el salseo. La infidelidad de Miguel Gurwitz con Vanessa Hoppenkoten Ya platicamos de la salida sorpresiva de Gurwitz y te comenté de un rumor de amoríos, donde estaba involucrado hasta el propio Alarcón, pues este es el chisme, y le decimos chisme porque eso fue realmente, y es que cuando las revistas del corazón ventilaron una supuesta relación extramarital entre Vanessa Hoppenkoten y Miguel Gurwitz, no se le puede llamar de otra forma. Vanessa Hoppenkoten da la cara y se defiende de la revista que aseguró le fue infiel a su esposo, el empresario Juan Fernández, con su compañero de trabajo, el comentarista deportivo Miguel Gurwitz. Quizá hoy en día es mucho más fácil desmentir una nota amarillista de cualquier medio, y más de una revista de chismes, pero en su momento fue un incendio que no pudieron apagar, pues incluso la nota hacía referencia a que el esposo de la conductora los había cachado en un hotel de Atlanta mientras hacían una cobertura de Televisa Deportes. La publicación que señaló su marido la encontró en un hotel de Atlanta descubriendo así su supuesto engaño, provocó tal daño que dice hasta tuvo que hablar con la esposa de Gurwitz para explicarle que todo se había tratado de un invento. La verdad sea dicha nunca se comprobó nada, el escándalo se destapó en el 2014, y lo que sí es un hecho es que Vanessa se divorció al poco tiempo, aunque aclaró que nada tuvo que ver este chisme, y curiosamente tampoco pasó mucho tiempo para que ambos comentaristas salieran de Televisa. Y aunado a esta bronca se sumó al jefe de ambos en ese momento, Javier Alarcón, pues se dijo que Javier también tenía algo con Vanessa, y al enterarse de la aventura con Gurwitz, este le hizo la vida imposible en Televisa, al igual que a la misma Vanessa. Con Javier Alarcón. Exacto. ¿Y qué tal? Pesado. Los... No. Esos son de lo peor. Era un jefe muy exigente, la verdad, conmigo fue un jefe muy exigente, siempre quería yo entrar a su oficina y reclamarle muchas cosas, y es de esas personas que como que te haces chiquito, no le puedes decir nada. El plagio de Marion Reimers El 3 de agosto de este mismo año, Marion Reimers sacó su segundo libro titulado Pioneras, sin embargo, no contaba con que apenas dos semanas después de publicarlo, se le vendría un escándalo más encima, pues se llegó a tachar a la comentarista de TNT Sports de plagio y abuso laboral. Por medio de redes sociales, una usuaria identificada como Fernanda Piña Vásquez acusó a Marion Reimers de haber tomado sin permiso el trabajo de ella y otras colaboradoras, para firmarlo como suyo en el libro Pioneras. La usuaria de Twitter, Pineapples Writes, denunció haber participado entre 2019 y 2020 en la ONG Somos Versus junto a más mujeres profesionales en el área del periodismo deportivo para la escritura del libro. Básicamente lo que Fernanda Piña Vásquez exhibió fue que realmente ella y otras colaboradoras fueron quienes hicieron el trabajo de investigación que aparece en el libro, pero nunca se les consultó si cederían los derechos de su trabajo, así como acceder a aquel crédito se lo llevara otra persona. Según sus palabras, en el libro no se especificó el trabajo que realizó, pero aseguró que no hubo ningún acuerdo para ceder la autoría de su labor para firmarlo con otro nombre. Manifiesto que no estoy conforme con la mención que Marion Reimers realizó de mi trabajo en el libro. Y por si fuera poco, remató comentando que había salido de la ONG por sentirse víctima de violencia psicológica y laboral por parte de la misma Reimers. Esto evidentemente levantó una hurda extrema de hate hacia la periodista, luego de que escalara enormemente la chica borró su cuenta y con ella su demanda. Aquel libro volvería al ojo del huracán, aunque en menor medida cuando otra usuaria de nombre Renata Aguirre al comentar que este libro cuenta con fallas en la edición y falta de crédito a múltiples fotos, uniéndose a ella Sara Álvarez, quien alegaba que había fotos en el libro que le pertenecían y fueron publicadas sin su consentimiento. Reimers publicó un comunicado donde especificaba que todos los que colaboraron con el libro recibieron su respectivo pago, sin necesariamente tener que incluirlas en los créditos. Pese a todas las polémicas, el libro se encuentra disponible. Martinoli contra el Piojo Herrera Son contadas las ocasiones en que un cronista deportivo termina por cambiar la historia de nuestro fútbol. Sucedió con el reportaje de los cachirules, pues esta misma provocó la no participación de un mundial. Aquí tenemos otro que marcó un antes y un después. Cristian Martinoli básicamente dejó fuera un entrenador, al convertirse en su mayor detractor como estratega nacional. Un fracaso importante el que tiene México. Se prometió la ligera, porque así promete el entrenador, porque así le gusta, porque da 27 mil entrevistas y 14 mil comerciales, porque a eso se dedica. Él lo único que hace es prometer humo, porque como nadie le pide ningún tipo de resultado, nadie le exige números en la mesa, pues él dice con ligereza la copa, ganamos la copa. No venimos con equipo B, ganamos la copa. Bueno, este equipo fracasa como el de Argentina hace cuatro años. Este es un mejor plantel que el de hace cuatro años en Argentina. Y fracasa el equipo mexicano. Es imposible que un equipo pueda tener a nivel internacional dos selecciones. Si el Piojo Herrera no gana la copa de oro, si el Piojo Herrera no va con el equipo a las confederaciones, se tiene que ir de la selección mexicana de fútbol. Repasemos la cronología de los hechos, partiendo de que Cristian y Miguel nunca fueron cercanos, pero sí tuvieron algunas dinámicas juntos, sobre todo en los inicios de Martinoli en Azteca. Tras la terrible eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo del 2014, se designó al Piojo como entrenador nacional, teniendo una muy buena participación en el Mundial de Brasil e incluso llevándose elogios por parte de Martinoli. Pero la luna de miel se acabaría en menos de un año. A raíz de la popularidad y carisma del Piojo, en ese momento su imagen se empezó a saturar, en prácticamente todos los comerciales habidos y por haber. Paulatinamente, el rendimiento de la selección bajó y fue ahí donde Martinoli empezó a criticar no solo el proceso, sino la manera en la que Herrera se estaba manejando. Fueron semanas de ataques directos al entrenador. Básicamente por cada comercial, cada mención donde Herrera aparecía, Martinoli le tenía un discurso dedicado a su hambre de protagonismo, pero el punto de inflexión fue en aquella tiradera de factos a un Miguel molesto por el arbitraje luego de la eliminación de la Copa América. O se concentra porque México lo que necesita es un entrenador y no un porrista, un entrenador y no un marquetinero, un entrenador y no un populachero. La neta no se ayuda, se pone de pecho, la neta, es un porrista, penosamente el entrenador de la selección mexicana de fútbol ve los partidos como fanático, como aficionado. Aquel discurso de Martinoli dirigido al piojo dio la vuelta al mundo. Este es el momento clave. Aquí es donde se pudo parar todo y la federación no hizo nada. En la historia tuvimos un papelazo internacional en el que literalmente Miguel el piojo Herrera insultó públicamente en una rueda de prensa al cronista de televisión astica. Aquella declaración no pasó desapercibida por Martinoli, que en Twitter pondría lo siguiente. La elegancia del entrenador nacional me encanta, no es porrista, es barra brava. El piojo sorpresivamente respondería, amenazándolo entre líneas con que ojalá algún día se encontraran. Martinoli no soy eso, pero ojalá en algún lugar te pueda encontrar, para arreglar las diferencias. Es aquí donde Decio de María debió detener al entrenador, calmarlo y hacerle ver que su temperamento podría ser su peor enemigo. No Martinoli, sino su carácter explosivo que todos ya conocíamos. Para infortunio de Miguel, tras conquistar de forma polémica la Copa Oro, el piojo se cruzaría con Martinoli en el aeropuerto de Dallas, agrediendo finalmente al comentarista. Desafortunadamente de esto no hay video, aunque el periodista relató lo sucedido en su llegada a México. Fuimos caminando para ir a la zona de seguridad, las escaleras eléctricas, venía llegando a la selección. Luis se puso delante mío, porque yo esta historia ya sabía que podía existir. Pensé que iba a haber 20 segundos de diálogo. Directamente llegó con un puñetazo, y Luis se metió, y bueno, Luis seguramente creo que recibió más golpes porque hubo patadas, golpes, insultos de todo. De lo que sí hubo imágenes, fue del momento en que su hija agredía a Luis García, tras el primer ataque de su padre a Martinoli. Tras todo el zafarrancho, todavía se toparían de nueva cuenta en la línea de abordaje. Herrera otra vez encaró al comentarista, incitándolo a darse de golpes afuera del aeropuerto, mientras que el cronista alzó los brazos en señal de que él no estaba en disposición de atacar ni de defenderse siquiera. A Miguel Herrera, vemos a Carlos Vela también en el video en la fila, y del otro lado de la fila, a Cristian Martinoli, el comentarista deportivo de la cadena TV Azteca que alega haber sido agredido, varios testigos confirman esta versión, por Miguel Herrera. Luego vemos como Miguel Herrera salta en las líneas de seguridad. Martinelli mantiene las manos en alta, después de que es nuevamente enfrentado. En menos de 24 horas después del altercado, Deje de María en rueda de prensa, saldría a anunciar el cese de Miguel. He tomado la decisión de separar de la dirección técnica de la selección nacional a Miguel Herrera. La violencia no cabe en la sociedad, en la familia, en nuestra familia y mucho menos en ningún deporte. Y nadie que quiera imponerse con agresiones y no con ideas y conceptos sobre el principio de la libertad de expresión puede ser miembro de la Federación Mexicana de Fútbol. Aquellas palabras en 2015, casi nueve años después se mantiene, pues aunque ha sonado su nombre, Miguel jamás volvería con la selección. Pero aunque este llegó a candidatearse, su nombre quizás nunca vuelva a estar en el radar, pues aquella situación definitivamente manchó su carrera y hoy en día ya será conocido como el eterno candidato. Del otro lado, Martinoli no desaprovecha la oportunidad de burlarse de aquel que mordió su anzuelo en aquel lejano 2015. La traición de André Marín En la primera parte de este iceberg vimos la salida de José Ramón de TV Azteca y por supuesto que el primer señalado fue André Marín. En este apartado ahondaremos más en cómo es que se realizó la traición, más famosa de la televisión deportiva en México. Año 2006, terminado el Mundial de Alemania, muchos cambios llegarían a TV Azteca, siendo uno de ellos el más inesperado. La salida de José Ramón Fernández del área de deportes tras 33 años. José reenfrentaba problemas de salud y por lo mismo tuvo que dejar su puesto como director general de deportes en TV Azteca. Haría un esfuerzo todavía en 2007 por permanecer en la televisora de la Jusco al conducir su programa José Representa. Pero eso solo fue el último clavo de ese ataúd en TV Azteca para marcar su salida definitiva. André aprovechó el momento en que se encontraba su maestro, la etapa más débil del director general. Las más oscuras versiones dicen que André les hablaba al oído a los directivos de Azteca en pro de buscar un cambio generacional, donde el objetivo obviamente era el puesto de José Ramón, pero no solo proponiendo cambios, sino generando rumores de los más ruines, de entre ellos el que José Rá padecía cáncer y tenía los días contados. Eso por un lado, pero por otro comenzó a decir que Fernández tenía pensado salirse de la empresa, no sin antes llevarse a varias personas del equipo de Azteca Deportes. El pitazo llegó de quien menos se lo esperaría. Emilia Azcárraga le advirtió, te están traicionando. Las palabras del dueño de Televisa se cumplieron, Marino se quedó con ese puesto y tras un tiempo complicado donde tenía que lograr un mejor foco que Luis García y Martinoli, terminaría por rendirse y su etapa en TV Azteca finalizó en 2011. David Feitelson se ha encargado de desmentir esta versión sobre André Marín. André Marín, confirmo, no traicionó a José Ramón. Siempre fue un hombre muy profesional, muy entregado. Feitelson lo describe como un hombre profesional y entregado, que al final solo terminó pagando los platos rotos de una decisión que fue tomada por los ejecutivos. Pero al final de cuentas fueron ellos los que le pusieron el pie a José Ramón. Esos lo traicionaron. No fue André Marín, por Dios. André no tenía el poder para traicionar a José Ramón. André siempre ha sido un chico con mucha ambición. Traición o no, probablemente esa desagradable experiencia se cerró para ambos con aquel abrazo de acatempan y con las palabras frías de André Marín, básicamente amenazando al todavía trabajador de ESPN, diciendo, y lo que sé, me lo voy a llevar a la tumba, asegurándole a él y a toda la audiencia que André Marín tiene secretos oscuros de José Ramón Fernández. Nunca contestaré nada. La tercera, soy un tipo agradecido. Y lo que sé, me lo voy a llevar a la tumba. ¿Te parece? Aplausos David Medrano La brutal trifulca entre las barras de Querétaro y Atlas en el estadio Corregidora fue algo que marcó nuestro fútbol, sobre todo por la hazaña y violencia mostrada que lastimosamente fue filtrada por todo internet. El asombro fue mayúsculo al conocer las sanciones tibias del máximo órgano del fútbol mexicano. El club Gallos Blancos perderá el partido por un marcador 0-3, sanción de un año jugando a puerta cerrada todos los partidos en que juegue como local, independientemente en la sede que los lleve a cabo. La brutalidad de las imágenes era muy clara, un acontecimiento que como bomba en las manos, les estalló de golpe, algo que tarde o temprano iba a suceder, pues jamás se ha hecho algún cambio radical para desaparecer a las famosas barras del fútbol mexicano. El Beto tiene una rivalidad con un integrante activo de la barra 51 de Atlas, presuntamente ligado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ante el mar de información que surgía conforme pasaban las horas después de la trifulca, David Medrano se aventuró a publicar en sus redes que en base a varias fuentes existía una cifra extraoficial de 17 fallidos en el altercado. El periodista de TV Azteca señaló en sus redes sociales que se habla de 17 mu... La primera cifra extraoficial es de 17 fallidos, señala el periodista. Fue una versión y cifra que empezó a viralizarse en redes y que no era muy difícil de creer, dado las imágenes de la barbarie que habíamos visto en diferentes videos. Sin embargo inexplicablemente, un día después del trágico suceso, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, solo daría la cifra de 26 heridos, negando con esto la existencia de personas que hayan perdido la vida, con todos los testimonios de varias personas involucradas. David, días después, bajo presiones desconocidas, usaré sus redes para pedir una disculpa pública. Ofrezco una disculpa a todos, me ganó el sentimiento, dice David Medrano. Gracias a Dios que no se confirmó. Hubo muchas versiones sobre que en realidad Medrano tenía razón y solo silenciaron a las familias de las víctimas para aligerar los acontecimientos, que a todas luces fue una barbarie. Nos llegaron por afuera, traían tubos, palos, pistolas, un compita que mataron como 7 balazos, a otros los acuchillaron bien machi, de aquí de mi barrio mataron a todos. El famoso youtuber Gafe423 reveló en una entrevista que al menos había 17 monos, cifra que curiosamente coincide con la que David Medrano había dado en un principio. Me dice, mire, hasta donde yo tenía el conteo eran 17 personas. Pero al tema se le dio carpetazo. Ahora ya un año y medio de la tragedia, la corregidora volvió a abrir sus puertas, mientras que David Medrano dijo en entrevista que sí llegó a recibir amenazas por el tema de los... que reveló en su momento. La bronca en Querétaro, a menos las vemos. Sí, sí, tuvo que entrar... Por ejemplo, en ese caso de Querétaro, tuve llamadas del secretario de Gobernación, el gobernador de Querétaro, el gobernador de Jalisco... O sea, ese tipo de cosas. Oye, ¿te ponemos seguridad? ¿Cómo andaría con seguridad, por favor? Pero Don David le dio la vuelta a la página de aquel difícil momento y solo queda en la memoria del colectivo. Ese oscuro episodio que nos dejó más dudas que certezas y con una verdad de fondo que quizás jamás sabremos. Mark Crosas roba esposas. Tremendo chisme de lavadero el que entra en este iceberg, pero necesitamos pasar algo más ligero. Y si ya habíamos hablado de Miguel Gurwit siendo infiel, ¿por qué no hablar de Mark Crosas, el exjugador español que llegó al fútbol mexicano con el Santos Laguna en enero del 2012? Y ahora se dedica a robar esposas. Costumbre para mí, no sé, yo llevo muchos años sin salir campeón desde hace 5 años, creo. Y bueno, aunque saliera campeón cada año, ojalá fuera solo y llevo 4 meses aquí. Fue campeón con los laguneros, y después de un año empezaría a sondar en varios equipos de la Liga MX. Pero al llegar a Cruz Azul en 2015, comenzaba su retiro con esta lesión. Mark tardó 6 meses en volver a las canchas, pero después de un año diría adiós. Siempre uno va a recibir lo que da, me voy decepcionado. El catalán se quedó en tierras aztecas para seguir su carrera, ahora en la faceta como comentarista de 2DN. Y justamente ese acercamiento con la televisora le traería el roce con varias celebridades, donde uno de ellos sería el caso de Ana Araujo, ex esposa del actor Pablo Alile, que se encuentra purgando una condena de 5 años por un voluntario en una prisión de Miami. El rumor comenzó después de que varios paparazzis los captaran muy juntitos en varios lugares de Puerto Vallarta. Luego de que la parejita fuese captada en Puerto Vallarta y en otros restaurantes de la Ciudad de México a principios del mes de mayo, sin duda desató las especulaciones de un posible romance entre ellos. El tema es que en ese momento Ana aún era pareja de Pablo, y el proceso judicial en su contra estaba en el punto más decisivo. Sin embargo, Mark Crosas salió a desmentir el tema en una entrevista, diciendo que solo eran muy buenos amigos, y desde su punto de vista solo le tocaba el apoyar a la familia en los momentos difíciles que estaban viviendo. Rumores nada más, Ana es una muy buena amiga desde hace mucho tiempo. Al final todo quedó en rumor y Ana Araujo ya disfruta de una nueva relación. Y no, no es Mark Crosas. Al parecer, Ana Araujo fue quien compartió en sus redes sociales una fotografía junto a su nueva pareja, el fotógrafo Marco Lavigne. Lo curioso del asunto es que tal parece que el español tiene cierto fetiche con ser amigo de mujeres casadas, pues el nuevo rumor de ser el tercero en discordia en una relación surgió apenas en el mundial pasado de Qatar, donde ahora se le relacionó con su compañera de deportes, Tania Rincón, acusando a Mark de ser el culpable de que Tania terminará su matrimonio de 11 años, ya que solo meses después de terminada la justa mundialista, la conductora anunciaría su divorcio a través de redes sociales. Crosas como el tercero en discordia en el matrimonio de Tania Rincón. Todo después de haber pasado más de un mes junto a Crosas, y donde varios los llegaron a ver compartiendo juntos algo más que una linda amistad de buenos mejores amigos. Aquí en mis brothers se encontraron a Mark Crosas y Tania Rincón, que es una periodista mexicana. Ambos nunca firmaron pero tampoco negaron, e igual todo quedó en fuertes rumores y ahora se dice los compañeros de 2DN de Mark Crosas. Nunca de los nuncas, dejan solas a sus esposas con el español, no vaya a ser que se le ocurra convertirse en su mejor amigo. ALDO FARÍAS Y SUS RIDÍCULOS Entre todos los payasos del periodismo deportivo, si algo sabe hacer bien Álvaro Morales, es encender las redes, ya sea para que le mienten la madre, o que uno que otro loco o Teo Carrilludo le termine dando la razón. Pero de Álvaro Morales a Aldo Farías hay un mundo de diferencia. Hasta en los payasos hay clases. Si hay un personaje de la televisión deportiva que ha tenido una carrera ligada a la comedia involuntaria, ese es sin duda el nacido en Nuevo León. Incluso la primera vez que todo el país lo conoció, no fue precisamente por un análisis maravilloso o un comentario que trascendiera tanto como... Aldo es uno de los más claros ejemplos de que a Televisa le encanta tener porristas en sus transmisiones, y su periodismo, por más serio que lo ha tratado de hacer, según él, ha caído en ridículos muy marcados, sobre todo cuando juegan los equipos regios. No, no es, es un punto el de los campeonatos, pero no termina por ser tan determinante. Para mí Tigres ya es el cuarto grande de este país. Como en otros videos lo he dicho, la televisión deportiva no es ajena a los personajes, pero simplemente Aldo Farías, podemos catalogarlo como el hombre tal cual, un tipo que no está actuando nada, y que legítimamente cree y defiende sus puntos de vista, por más ridículos que estos sean. Quizás es un genio incomprendido. La doble moral de Feitelson Y ya que andamos con los payasos, vamos con el rey de las incongruencias, cabrón que no importa el ridículo que suene, o lo tan absurdo que sea opinar lo contrario a la Vox Populi, siempre defenderá su ideal, el cual es llevar la contraria. Aunque su periodismo no siempre ha sido claro, sobre todo en el rumbo que maneja, pues últimamente se ha caracterizado más por llevar sólo la contraria del resto de la misa, ofendiéndose por adjetivos que él mismo ha usado. Podríamos decir que David es de los que tira la piedra y esconde la mano, pero francamente a estas alturas, su antamericanismo lo ha llevado a realizar juicios muy severos con temas que tienen que ver con el club de Coapa, mientras que en su vida personal y su círculo de amigos, ha sido el primero en sola para este tipo de conductas. Para mí Renato Ibarra es un golpeador de mujeres. Para mí Renato Ibarra realmente... ¿Tú no trabajarías o no has trabajado con un golpeador de mujeres? Te pregunto para ver también el asunto. Si esta actitud es propia de la defensa del género o totalmente antiamericanista, David, es ¿tú has trabajado o has trabajado o trabajarías con un agresor así? Y aunque se trate de otro de los payasos, creo que en este punto sí tiene razón Álvaro Morales, pues muchas de sus críticas, envuelto en la bandera de la moralidad y valores, son el pretexto perfecto para atacar simplemente lo que a él no le gusta. Álvaro Morales no tuvo los pantalones o huevos, como se dice normalmente, para mencionar a Luis García. Aguacates, Aguacates. Correcto, eso. No tuvo esa capacidad para mencionar a Luis García. Me insinuó que si yo había trabajado con un hombre que también golpeó a una mujer. Y yo lo que quiero decir en este sentido es que la verdad yo no sabía que Luis García, si Luis García tuvo ese comportamiento o no. nunca se le comprobó, nunca estuvo en prisión y nunca hubo un tema de detención con respecto a ese tema. La funa Carlos Albert. Si bien Carlos Albert estaba acostumbrado a estar en el ojo del huracán por alguna polémica que él solito se hubiera fabricado, nunca había estado en una nube de toxicidad al ser funado por la manera en la que se expresó de su propia compañera de trabajo. Los hechos sucedieron en febrero del 2019 con un corte comercial del programa Reacción en Cadena. Si bien los comentaristas no estaban al aire cuando hicieron los comentarios, un elemento de la producción filtró el video en las redes sociales, desatando la locura en contra de Gerardo Velázquez de León y Carlos Albert. De machistas y misóginos no los bajaron en las redes y la propia agraviada Pati López de la Cerda lanzó un mensaje en Twitter reprobando el comportamiento de sus colegas. Sobre el video que está circulando en redes donde hace algunas semanas dos compañeros hacen comentarios desafortunados de mi persona. Yo hago mi trabajo y les puede gustar o no, pero jamás he faltado el respeto a nadie. El hecho de decir con sorpresa por qué se casó con ella, como si por tomarme fotos sexys no valiera nada como persona. La funa fue tal que 24 horas después, el mismísimo Carlos Albert salió ofrecer disculpas mediante un comunicado. Acto raro en él, pues pocas veces se le vio en su carrera arrepintiéndose de algo. Te ofrezco una disculpa pública, Pati López. Me equivoqué. Espero corregirlo con mis acciones. Como siempre y suele suceder, las funas no sirven de nada. Y aunque el periodista ya se retiró, ese escándalo lo marcará de por vida. Junto al del 2001, cuando como director de deporte del ese entonces Distrito Federal salió del cargo en menos de un año. Y fue inhabilitado por 25 años luego de que la Contraloría del gobierno capitalino le encontrara irregularidades en una adjudicación y de haber excedido sus atribuciones. Y lo ha demostrado una y otra y otra vez con sus mentiras. A mí nunca me han acusado públicamente ni me han prestigido ser funcionero público por el corrupto. A ti sí. Es usted un mitómano, digo... A ti sí. Por esencia, de esencia. Disculpe, pero a ti sí te han hecho ese proceso. Así es que moralmente no tienen nada que decir. Se equivoca, señor. Se equivoca. Está usted equivocado. No hable de lo que no sepa. Y si está usted seguro... Tú tampoco. Tú tampoco hables de lo que no sabes. Pues cómo no. Si de algo se es fútbol, señor. Tengo 50 años en esto. Bueno. Ándale, pues. Los comentarios polémicos de Adrián Marcelo. Y con la papeada termonuclear de Carlos Albert le damos la bienvenida al nivel 6. Y qué mejor empezar este nivel que con Adrián Marcelo. ¡Adrián Marcelo! ¡Adrián Marcelo! ¡Adrián Marcelo! Porque hubo un beso incluso hoy. Y sí, si esta sección es para eso, me gustaría aclarar. ¿Sabes qué? Surgido de la cadena regia Multimedios, logró sobresalir gracias a su estilo irreverente y de polémica. Ve con quién está la gente, carnal. Esos que hace tiempo estaban contigo y los tengo yo, hijo de tu perra madre. Te voy a partir la madre, eh. Me toca a mí. Soy el patrón, hijo de tu puta madre. Me la pelas tú y toda tu dinastía, hijo de perra. Adrián Marcelo se caracterizó por ser presentador en los programas de la cadena. Pero hubo un momento en que Chivas compartió sus derechos de transmisión con Multimedios. Y el presentador se lanzó como comentarista de fútbol sin experiencia previa. Se pinta las uñas de negro. Se dice Willy que bebió la sangre de una chiva para invocar un ritual previo a este partido y poder ganar. Hecho que le cobró factura y lanzó comentarios por demás polémicos que sobrepasaron el límite del humor negro. Al tocar temas muy sensibles como el atentado de Salvador Cabañas. Se lo primero, disparó el JJ y no a Salvador Cabañas, sino José Juan Macías, este refuerzo de lujo que tienen las chivas y que vuelve por la puerta de enfrente. Viejo payaso. Viejo payaso tú, mi chui. Pero ese sería uno de los comentarios menos ofensivos. Pues tuvo la desagradable idea de comparar una jugada de fútbol con el tema de las mujeres en Juárez. Es un error, prácticamente se podría considerar un feminicidio. La deja muerta ahí en el área y es donde llega ya el jugador de Pachuca. Tal vez ese par de comentarios fueron suficientes para que los directivos de Multimedios decidieran removerlo de los partidos de fútbol. Sin embargo, más adelante tendría un problema con Marion Reimers. Reimers despierta mis instintos más misóginos. Esta situación no hizo más que darle razón al comediante, pues argumentó que las funas sirven solo para ganar más seguidores. Así que Dren Marcelo no repara en repartirle candela a la feminista por excelencia. Las mujeres están en el fútbol y eso discúlpenme que lo diga, güey. Ahí va a estar el pinche clip y tal vez no me persigue. Las mujeres tienen que estar por conocimiento y competencias y eso en todas las industrias. Le abramos la brecha a las mujeres. Reimers le está cerrando la puerta a más mujeres, güey. Porque genera esto, justamente. Genera una frustración en el consumidor, güey. Polémico, querido por unos, dedo por otros. Adrián Marcelo ha demostrado que no importa cuántas veces puede ser tendencia. Él seguirá diciendo lo que se le pegue la gana. ¡Qué buena finta de Uriel Antuna engañó hasta la esposa! ¡Saludos especiales a todos los que están disfrutando de esta transmisión desde su casa! El castigo a Paco Villa y el perro Bermúdez Siempre se ha dicho que en Televisa hay línea. Es decir, los directivos mantienen temas bloqueados o críticas prohibidas a conveniencia. Siempre cada uno de los que trabajan ahí o han trabajado lo han negado. Sin embargo, lo que pasó en enero del 2022 fue la confirmación absoluta de que al menos en Televisa no pueden hablar a capa abierta de lo que piensan. El momento sucedió en el programa Línea de Cuatro. Dos de los principales comentaristas de Televisa, como lo son Paco Villa y Enrique Bermúdez, se le fueron encima a Santiago Baños y en general a la América. Honestamente, tampoco es como que Paco y el perro perdieran los cabales e insultaran a despotricaran contra la América. Y siendo aún más francos, mentiras no dijeron. Pero vaya que llamó la atención la crítica que ambos hicieron sobre todo viniendo desde Televisa. ¿No te gusta más que Sebastián Córdoba que no hace nada? Sí me gusta, pero le daría más continuidad a Córdoba porque Córdoba tiene condiciones como para poder ser un gran jugador. ¡Pero es un pecho frío! No, no, perdón. Pero para sorpresa de todos, un par de días más tarde, ambos comunicadores postearon en sus redes sociales una carta de disculpas por sus comentarios, curiosamente diciendo exactamente lo mismo, tanto la del perro como la de Paco Villa, dejando en claro que desde arriba los habían mandado a censurar, hecho que por supuesto negaron después, pero las evidencias eran más que claras. Y cuando pensábamos que no podría ser más humillante para ambos narradores, salió Sebastián Córdoba en una entrevista con el escorpión dorado a echarle masa a la herida, reafirmando que en efecto en tu DN hay una línea directa para no hablar mal de la América. Y hubo una vez que Henry me dijo, wey, ya le llamaron la atención a este verga, y le digo, a quién, a Paco Villa que está hablando de ti, pues no puede ser, porque wey somos televisa y la chingada dice, a mí yo ni sabía ni qué pedo. Desde entonces, cuando se sienten valientes en Twitter, no falta quien les recuerde que los pueden regañar. Fernando Schwartz copia notas Las nuevas generaciones no están muy familiarizadas con los pioneros del periodismo deportivo. Fernández no es el único que se mantiene activo en los medios, existen otros que literalmente están desde el siglo pasado abriendo la brecha como Fernando Schwartz. Y Alexander Pedofkin se ha marchado al frente, pero los de Etiopía lo van siguiendo de cerca. Penosamente hoy en día, su carrera no es ni la sombra de lo que llegó a ser como el director de Televisa Deportes a finales de los 90, y parte de eso es la manera en la que se ha manejado en los tiempos recientes, pues sus críticas severas, además de sus formas, lo han mermado de aparecer a cuadro últimamente, sobre todo en el canal donde sigue elaborando hasta hoy, Fox Sports. Y algo que tampoco le ha ayudado a revivir su carrera, son las acusaciones que han hecho en su contra, sobre todo aquella en la que se le culpa de plagio. Según el propio testimonio de Schwartz, él escribía para el diario esto, y así se lo había permitido a ESPN desde su llegada, ya que les daba el crédito en las notas. Pero como su relación con el canal se fue deteriorando, a Fernando no lo acreditaron para el Mundial de Brasil, acto que lo hizo molestarse al grado que dejó de mencionar al canal en sus notas del periódico, acción que le valió para que lo acusaran de plagio. Entonces yo tenía permiso de publicar todo dándole crédito a ESPN, todo el tiempo le di crédito, yo creo que en cuatro años y medio, publiqué más de ocho mil notas con crédito a ESPN, que es publicidad que no pagas con nada, y por no haber puesto el crédito a ESPN en dos o tres de la última parte donde me vino una decepción muy grande, por el trato que me dieron en el Mundial de Brasil, me despidieron. Fernando alega que el trato al final por parte del canal fue durísimo, pues él sabía que sus días estaban contados por esa mala jugada en su contra, y más allá de ser despedido, lo que a él más le preocupaba era el escándalo de plagio, pues sabía que podría ser el final de su carrera. Así fue, dolorosísimo, durísimo, lloré, pensé que mi carrera se había acabado, pero tú me conoces, me caigo tres días y me vuelvo a levantar. Sí, sí, sí. Incluso en algunas ocasiones, fuera de micrófonos, el propio Schwartz ha culpado directamente a John Softly como el principal artífice de su salida de ESPN, pues Fernando alega que el hombre del Monday Night le llenó la cabeza de ideas negativas a los directivos del canal, y por eso terminaron despidiéndolo. Actualmente lucha por mantenerse vigente, ya con su trayectoria completamente manchada. Fernando se caracteriza por eso, ¿no? Por tirar noticias o notas así como a ver si chica y pega. Sabemos que salió de ESPN o que fue despedido por un incidente penoso, desagradable. Y bueno, sigue en esa línea, y yo sí tengo que aclarar que no es así. El audio de José Ra contra Morelia Sí, es claro que José Ramón aparecerá varias veces en este video. No es de extrañar, sobre todo con uno de sus mayores escándalos en su carrera. Cuando es una casa, una casa de estudios el equipo de la universidad. No es un simple pinche equipo muguroso Morelia, carajo. Es Pumas. En el año 2011, en la previa a la final entre Pumas y Monarcas, José Ramón y Feitelson se encontraban grabando el popular programa cronómetro de ESPN. Sin embargo, el show no era en vivo, por lo que estaban haciendo algunas pruebas y demás. Por ello, entre cortes, José aprovechó para hacer un comentario ignorando que se estaba grabando la conversación, en el cual le tiró abiertamente al extinto Monarcas Morelia. Días después, no le quedó de otra que disculparse y mandar un comunicado en conjunto con la cadena ESPN. El pasado martes sucedió en nuestros estudios un hecho que lamentamos ya que no corresponde con las políticas y formas que siempre hemos buscado guardar en ESPN. Salió al aire un comentario mío hecho durante un corte comercial, el cual tenía la única intención de bromear con Feitelson y nunca fue pensado para salir al aire. ESPN y yo queremos extender una disculpa a la institución deportiva del club de fútbol del Morelia, a todos los aficionados del Morelia que puedan haberse ofendido, así como a la ciudad de Morelia. El golpe a Feitelson y su tradición. Si hay un acontecimiento que ha marcado para siempre a Feitelson, es sin duda el golpe de Cuauhtémoc Blanco, aquí ya tarde soleada, en el cuatro veces heroico puerto de Veracruz. Ahí va apareciendo un jugador, ya sin camiseta, es Cuauhtémoc Blanco, reconocido por su corbita indudablemente, y ahí se le va a acercar a Feitelson, y le mete un golpe a Feitelson, no tenía nada que ver, estaba viendo la bronca, y es una actitud muy cobarde de parte de Cuauhtémoc Blanco. Si él cree que Feitelson es el creador de los problemas, o cree que Feitelson trabaja mentaneando, o se saca a relucir sus problemas privados, jamás se ha metido nadie con la vida privada de Cuauhtémoc Blanco en este programa, ni mucho menos en deportes. Cuauhtémoc no puede hacer esto, esto es una cobardía, es un complejo, es una ignorancia, una falta de educación. Parece irónico como un acto de agresión a un periodista, que claramente afecta la libertad de expresión con violencia de por medio, terminó siendo usado como un chiste, y motivo de burla hacia un periodista que si bien a pulso, se ha ganado el repudio de la afición por su manera de pensar y de expresarse, claramente nada justifica la violencia. Lo peor del asunto es que casi 20 años de estos sucesos, tal parece que hoy en día el tema está más que vivo, pues no hay tweet de Feitelson en el cual no le estén recordando aquel momento haciéndole mofa, o satirizando la acción del dromedario de Tepito. La tradición de recordarle el golpe de Cuauhtémoc a Feitelson ha escalado tanto, que incluso hemos sido testigos de cómo se lo han restregado en la cara en programas en vivo, sin duda una cruz que deberá cargar el resto de su vida. Televisa y el América abandonaron a Raúl Sarmiento Televisa no es una empresa que sea reconocida por apapachar a sus empleados, por el contrario, específicamente si nos vamos al área de deportes, uno de los mejores ejemplos es Juan Dosal, pues cuando estaba a punto de jubilarse de la empresa de San Ángel, lo corrieron. Afortunadamente para él, hubo un final feliz, pudo regresar a cumplir el plazo que le faltaba para poder cobrar su pensión, pero hubo otro que no tuvo final feliz. Un caso contrario, fue lo que vivió el ícono Raúl Sarmiento, quien recibió una patada en el trasero y lo sacaron sin decir a guabá. En junio del 2020, Televisa despidió a su ícono cronista deportivo de la frase, la pelota está en el fondo. Raúl se fue de San Ángel tras 35 años de prestarle sus servicios, y aunque él mismo admite que es una noticia que él ya se esperaba, al momento de confirmarse no pudo evitar sentirse mal. ¿Qué pasa Televisa? ¿Por qué sales de Televisa? Pues porque llegan nuevos jefes, quieren cambiar y… ¿Quién fue el hijo de la chingada que te sacó? No, no, yo no los voy a insultar. Son gente que tenían otros planes, otras ideas… No, es broma esa. Y yo no estaba en sus planes, no entraba yo dentro… Pero tú eres un güey que narra perfectamente bien. Pero… Los nuevos jefes creían que su plan era muy bueno y seguramente es muy bueno, y ahí están y trajeron gente nueva y están intentando hacer otras cosas, ¿no? Si bien Raúl todavía no es una persona de la tercera edad, a sus 65 años sí quedó desprotegido de la noche a la mañana por las decisiones de los nuevos directivos de la empresa, y aunque jamás recibió el apoyo de TUDN o del club de sus amores en América, hasta la fecha demuestra gratitud por el tiempo que vivió allí. Pues me invitaron y con mucho gusto fui. Yo no tengo ningún problema con Televisa. Al contrario, estoy súper agradecido. André Marín Borracho Cuando hablamos de un borracho en la televisión deportiva, inmediatamente viene a nuestra memoria aquella hipotética exhibición de Juan Carlos Gabriel de Anda en La Última Palabra. Sin embargo, algo pasa o pasaba en Fox Sports, que sin ningún tipo de remordimiento ni sentido común mandaban a sus conductores al aire pese a estar pasados de copas. Otro señalado fue André Marín, pues cuando comenzó a verse en un estado de salud cada vez más degradado, en pleno programa en vivo, se le vio en un estado inconveniente. Pero antes de señalarlo, pongamos la cronología de los hechos. Ese día fue caótico en los medios, pues Jorge Vergara nombró a su hijo como presidente del Guadalajara. Y no conforme con ello, la primera decisión de Amaury fue correr a José Luis Higuera, quien en ese momento era uno de los personajes más polémicos del fútbol mexicano. Todo sucedía a tempranas horas de la mañana, por lo que Fox Sports dio a conocer la noticia en su noticiero central de Fox, en la emisión a las 11 de la mañana, horario en el que no es habitual para ver a André Marín, por lo que se intuye que lo mandaron a traer para que él diera el reportaje completo. La situación con André es que no era más que un medicamento para la enfermedad que ya estaba padeciendo en ese momento. Lo curioso es que sus excompañeros de televisora, por más bizarro que suene, mentaneando limpió su imagen. Bueno, primero lo del clostridium. Y el año pasado, el 22, en enero me explota el estómago. Terapia intensiva. Salgo, muy bajo de peso. Me duele y tengo problemas en la espalda. En marzo me operan y me operan mal. El tema de sus enfermedades van de la mano con su compulsión obsesiva, por no dejar de trabajar. Un tema que veremos a continuación. La enfermedad de André Marín fue para todos una sorpresa, como a mediados del año 2020, y el conductor fue sufriendo un notable cambio físico, sumamente delgado. Su voz cambió, pensándose en un inicio que esto podría ser debido a la pandemia. Fueron las redes sociales las que obligaron a Fox Sports a mandarlo a descansar a su casa, ya que esta afectaba la versión del periodista, la que pudimos ver en la última palabra durante casi todo el mes de octubre, hasta que la presión de las redes surtieron efecto. En su momento se especuló mucho sobre lo que estaba padeciendo. No faltó el que diagnosticó una enfermedad mortal por su aspecto físico, y lo que sí fue un hecho, es que André no volvió a aparecer en todo lo que quedaba del 2022, incluso perdiéndose la Copa del Mundo de Qatar, hasta su regreso a la televisión en febrero de este año. Yo iba al hospital por tres días. Me iban a revisar una operación en el estómago y algo que me dolía en la espalda. Y de pronto, en el hospital agarré tres diferentes virus de neumonía. Háganme caso, sin salud no hay nada. Gracias a Dios estoy vivo. En aquel momento Marín parecía ya estar bien, pero la realidad no podría ser más distinta, o la enfermedad fue progresando durante el 2022, viéndose poco a poco en peores condiciones. Me siento muy orgulloso, muy contento y muy motivado de que arranquemos este gran proyecto, este canal de YouTube en el que vamos a estar compartiendo todo el día. Vieron ayer al señor Infantino pasearse por el Azteca, junto al señor Azcárraga, para mandarle un claro y contundente mensaje a los jugadores del Club América. Vaya semanita para la selección mexicana, cuando faltan 76 días para que arranque la Copa del Mundo, y todos pensando en ese partido contra Polonia. Fue septiembre del 2022 cuando André Marín sería tendencia en Twitter, debido a su pésima condición física, donde a pesar de estar así, seguía conduciendo a la última palabra, situación que provocó indignación contra Fox Sports. Apuñalaron a las chivas en el campo de Toluca. Increíble, como dice Ricardo Cadena. Bienvenidos, muy buenas noches. Un placer saludarles en la última palabra. En entrevista con Javier Alarcón, André Marín daría la primicia. Pues sí, el conductor principal de Fox Sports se encontraba delicado de salud, debido a una bacteria que afectó su sistema gastrointestinal. Me dio una cosa, Javier, que se llama clostridium. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos, te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas. El origen de aquella enfermedad se desconocía para los propios doctores del conductor, quienes le mencionaron que esta pudo llegar incluso en cubos de hielo en un restaurante. Pero sí, sí estuve en el hospital, Javier. Si es un infierno, no sabes cómo te puede llegar. Me platicaban mis médicos, que son unos fuera de serie y con los cuales he hecho una gran amistad, que lo puedes tomar en los hielos de un restaurante, puede estar el virus. Entonces lo tomas y te hace pedazos el estómago. O sea, no es una simple infección estomacaria. Fue un tormentoso 2022 para Marín, pues la enfermedad que contrajo a finales de 2019 era aquella que continuaba haciéndoles tragos, dándole desde septiembre hasta diciembre su primer posicionamiento oficial, donde al menos en su voz ya se escuchaba mejor. Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda. Me hicieron gastrostomía, me hicieron absolutamente de todo. Estuve 45 días metido en el hospital. Fue para febrero del 2023 cuando por fin este volvería a cuadro, regresando a conducir la última palabra, donde en el preámbulo daría las gracias a quienes lo apoyaron, aunque dando las escalofriantes palabras de quien quizás no pudo haberla contado. Lo que toca remarcar en este tema fue la compulsión por no dejar de trabajar, porque en su peor momento. Y mientras pudiera, André no dudó ni tantito para aparecer en todos los programas y medios que tiene a cargo. Tal vez su miedo a ser suplantado le dio las fuerzas sobrehumanas evidenciando el poco tacto de su empresa por dejarlo trabajar. La xenofobia en ESPN Para los conservadores de nuestro balompié, los naturalizados básicamente son cosa del diablo. Si bien eso no es algo nuevo en nuestra liga y mucho menos en la selección, tal parece que de un tiempo para la fecha han salido más nombres y sobre todo candidatos de jugadores que nacieron en otro país, pero que quieren representar a México a nivel selección. Y aunque en el mundo esto cada vez es más común, no deja de ser un tema que divide opiniones en nuestro país. Aunque lo que más llama la atención es que si hay un canal donde abiertamente se han pronunciado en contra de la naturalización ha sido ESPN. Pues prácticamente en todos los programas de la cadena en las que se ha tocado este tema han salido distintos analistas a desechar la simple idea de contar con un no nacido en México en nuestra selección. Pero el caso que más llamó la atención específicamente fue el del Roberto Gómez Junco, un tipo históricamente que todos ubicamos por ser racional, profesional y no estar metido en el ojo del huracán en las polémicas baratas en las que ha caído el canal últimamente. Y es que los comentarios de analistas de ESPN incluso cayeron. Para muchos es más que xenofobia, es racismo. Lo ha sido históricamente. Si no tienes ese extra que te da, en este caso la raza negra, que tiene condiciones que el jugador blanco no tiene. O sea, no vas a ver un jugador blanco ahorita con las características de Mbappé. Porque África no ganaron. Pesa Messi que es mejor, pero con otras características. Porque África no ganaron. Al final ese será un tema de nunca acabar porque en gusto se rompen géneros, aunque no deja de ser sospechoso la constante negativa de los programas de ESPN a los naturalizados. Es decir, como las chivas dicen, aquí no juegan más que nacidos en México. Fue formado en México. No vulneran nada. Está bien que establezcan eso. Si es formado en México, si tiene cinco años, que creo que sí los cumple Quiñones también. Tiene ocho. Determinado. Ocho años acá. Pero después vas a modificar ese reglamento cuando venga Berterame, Doria, Bruneta, Fidalgo. Oye, Fidalgo, pero búsquenlo ya. Fidalgo también, Fidalgo. Fidalgo estaría visitado. Yo conozco. Me sigue resultando incomprensible que Ciña no esté en la selección. La salida de Toraño de ESPN. Vamos a dejar tranquilo a ESPN con este último tema. Y es que el líder mundial en deportes se aventó un Televisa. Y así como se le aplicaron a Raúl Sarmiento, también lo hicieron con Ángel García Toraño, que curiosamente también es americanista. Después de 15 años de elaborar en ESPN, me anuncian en una videollamada que ya no iba a estar en el canal. El despido de Toraño se dio a finales del 2020 con la pandemia en curso. Y lo más reprochable de la situación no solo fue que lo corrieran injustificadamente, sino que hasta el día de hoy la televisora no ha liquidado conforme dicta la ley a quien fuera su empleado durante 15 años de manera ininterrumpida. Situación por la que Ángel se vio obligado a proceder de manera legal con una demanda para exigir que le pagaran lo que le correspondía. Si quieres saber un poco más a profundidad del tema, tengo todo un video hablando sobre el caso, el cual penosamente a casi tres años de su despido. Todavía el día de hoy, Toraño no ha obtenido la liquidación que tanto ha peleado. El tema legal es complicado, pues las lagunas en los contratos y la forma en la que puedan interpretarse son ambiguas y mucho más cuando se trata de dos países con sus propias leyes. Ángel apela a la justicia mexicana, argumentando que ESPN es una empresa estadounidense y que no se puede brincar las leyes de nuestro país. Tercer grado deportivo es una cortina de humo. Ahora le toca a tu DN, si bien ya van varias menciones de este en el iceberg, lo que si viene tiene bastantes terminaciones nerviosas, que podríamos formar todo un sistema nervioso en cuanto a temas escabrosos de este departamento de Televisa, empezando por tercer grado deportivo. Enemas presenta, el primer programa donde la agenda política del deporte es analizada por las voces más críticas del periodismo deportivo. Con el fracaso de la Copa del Mundo de Catar quedando eliminados desde la primera ronda, el fútbol mexicano trató de manejar una reinvención de todas sus áreas y es por eso que se apostó por la llegada del comisionado Juan Carlos La Bomba Rodríguez, el nuevo presidente de la federación, Ibar Cisniega e incluso este show de televisión que da la idea de que todas las voces se escuchan y la crítica es bien recibida. La gran novedad era ver a toda una galería de analistas de diferentes televisoras sentarse en un foro de Televisa y hablar sin tapujos de temas que ya todos sabemos, pero que con el hecho de ser dichas en San Ángel generaron revuelo. Dennis Dresser, Javier Alarcón, David Feitelson, Majo González, entre otros, han llegado a ese programa para debatir e intentar buscarle el hilo negro al fútbol mexicano. Sin embargo, el león no es como lo pintan y hay quienes aseguran que lo único que se está haciendo es darle a tole con el dedo a los aficionados, pues si bien la idea del cambio es que se está vendiendo, todos sabemos que por más directivos nuevos que desfilen, las decisiones las sigue tomando la misma cabeza del fútbol mexicano. Y programas como Tercer Grado Deportivo son solo eso, un show de televisión que para muchos es una cortina de humo para ignorar que en nuestra selección siguen jugando los mismos de siempre y mientras eso siga, absolutamente nadie cambiará. Todo el mundo sabe que la televisión ha sido monopólica en nuestro país. Ha sido manejado el fútbol por Televisa. Durante muchos años, fracaso tras fracaso. Acaban de tener un fracaso brutal en el día de Qatar y ahora están haciendo programas para limpiar el parabrisos de la sociedad de fútbol mexicano. No va a pasar nada. Este programa fue lanzado por Televisa con la intención de cambiar la percepción de la afición de que la televisora San Ángel es la principal solapadora de la selección mexicana. Y es que parece ser que no solo está sirviendo como eso, sino como un gancho, un señuelo para aquellos analistas que siempre han querido Televisa. Tercer Grado Deportivo se convirtió en la tentación perfecta para atraerlos, lo que nos lleva al siguiente punto. Faitelson a TUDN No hay duda. La bomba del año en los medios de comunicación es la salida de Faitelson de ESPN. Y es que el Morbo está presente en esta noticia. Pues claro que David se fue en muy malos términos con el que siempre será su maestro, José Ramón Fernández. El lunes por la noche en el estudio yo lo sentía él muy frío. La verdad esperaba un poco más de efusividad de él. Pero bueno, cada quien con lo suyo no hay ningún problema. Yo sí sé ser un agradecido. Yo no sé si José Ramón en realidad sepa lo que es ser un agradecimiento porque yo, así como él me ha dado prácticamente todo lo que tengo en mi carrera, yo siempre fui un luchador incansable con su periodismo. Quizás lo más triste de su salida es que David cayó en una monotonía en ESPN tan repetitiva que terminó por perder la pasión de su trabajo y en otras palabras las ganas de hacerlo, por lo que optó por darle un giro radical a su carrera. Había entrado ya en una monotonía, había entrado en una zona de confort. Iba hacía un programa, el de cronómetro y luego hacía fútbol picante y faltaba esa pasión que yo busco en la televisión y que busco en el periodismo. Y creo que con lo que se viene lo voy a tener. Aquí es donde entra ese programa gancho, aquel que está sirviendo como promotor oculto. La invitación a tercer grado embelesó David, quien ya dentro de las instalaciones de San Ángel y con un manetín atascado de dinero le hicieron tomar la decisión de dejar a José Erra, con quien su relación se rompió por completo cuando decidió siquiera participar en el show de debate. Su maestro decidió ponerle una distancia también que le pesó bastante a quien públicamente ha reconocido que lo ve como un padre. Renuncié a estar bajo el cobijo, entre comillas cobijo, porque los últimos meses no han sido de cobijo para nada con José Ramón. Desde el momento mismo en que empecé a trabajar con... Empecé a colaborar, no trabajar, colaborar con tercer grado, Fue en parte los malos tratos de José Erra, pero tercer grado deportivo fue un antes y un después en la decisión de Faitelson. Y que creen, no es el único güey que está cayendo en manos de Televisa. Álvaro Morales estaba en la miseria. Todos los que llevamos años viendo los programas de ESPN sabemos de sobra el cambio tan radical que ha tenido Álvaro Morales con el paso de los años en la cadena, pues hoy en día parece muy lejana aquella versión del comentarista en la que Kluza se atrevía a atacar a quien hoy más defiende. Sin embargo, fue de un tiempo para Kake Alvarito, mutó literalmente en un personaje arrogante que se mantiene en el ojo del huracán y cuya relevancia se la debe principalmente por su hate a las chivas. Esto no se quita. Y tengo un mensaje directamente para Alexis Vega. Alexis, querido, lo de querido es un eufemismo nada más. Alexis, querido, he visto a tantos futbolistas en esta industria que lamentablemente la mayoría de ellos no tienen la educación ni para limpiarse el trasero. Vas a acabar como un indigente. Vas a acabar como un pobre indigente. ¿Pero cuál es el verdadero origen de todo este cambio? La respuesta es mucho más profunda de lo que crees. El guatemalteco estaba atravesando una severa crisis económica. Tenía trabajo en ESPN, pero casi no le daban minutos a cuadro. Y es que, aunque hoy estamos acostumbrados a verlo casi en todos los segmentos del canal, en aquella época por allá del 2015, Alvarito apenas se participaba en SportsCenter, por lo que el sueldo que percibía literalmente no le alcanzaba para nada. Muchísimo. Estaba en bancarrota, estaba en la quiebra, era un rockstar. Andaba como, bueno, sin tomar tanto, pero andaba como George Best. Entonces, la verdad es que sí influyó bastante. O sea, en ese sentido yo dije, tengo que cambiar. Tengo que cambiar. La carrera se está estancando. Estábamos bien, pero ya no se movía para arriba. No se movía para abajo, pero no se movía para arriba. Entonces, bien, yo creo que en ese sentido estábamos en esta etapa de alta necesidad de sobrevivir. La situación económica era tal que inteligentemente Álvaro ideó un plan para volverse el centro de atención y con comentarios que nadie más se atrevería a hacer, se convirtió en un elemento de más valor para el canal. Fue en el 2014, 2015 que como que cambié el chip, cambié el chip y dije, la televisión está cambiando, tenemos que cambiar nosotros también. Y su mejor defensa fue el ataque, por lo que literalmente, gracias a que se volvió popular, ESPN lo empezó a incluir en muchos más programas y por consecuente, hoy en día tenemos a este Álvaro Morales. Todo lo que he conseguido, todo lo que me he ganado, se dio a partir más o menos de... O sea, no todo lo que he conseguido ahora últimamente, se ha dado yo creo que a partir del 2014. Los hermanos de Anda. Los hermanos de Anda, Paco y Juan Carlos, ambos se dieron a conocer en las canchas, claramente uno más que otro, pero ya en los medios, prácticamente a la par, han dado de que hablar para mal. Soy Juan Carlos Gabriel de Anda y tengo el placer de saludar del otro lado a Paco Gabriel de Anda, mi carnal, ¿cómo estás Paco? Muy bien, muy bien Juan Carlos, buenas noches. ¿Por dónde empezar con estos? Bueno, de entrada quizás el menos popular de los dos es Juan Carlos. Y es que para nadie es un secreto que el menor de los de Anda, ha tenido el privilegio de trabajar en dos de las mejores cadenas deportivas de todo el continente y no lo supo valorar. Más allá de aquella penosa versión alcoholizada que le costó su chamba en Fox Sports, en lo que respecta a Paco, al menos aquí sí podemos hablar de un tipo más mesurado y con una carrera más estable en los medios. Sin embargo, no ha estado exento de momentos igual de bochornosos en vivo, pues todos recordamos sus agarrones con Faitelson. Curiosamente, son tan similares y diferentes al mismo tiempo. Actualmente es triste saber que los hermanos no se hablan, tienen una relación rota. Las razones no se saben, pero es claro intuir que son temas de carácter incompatible entre los dos. Ahora sí que sucede hasta en las mejores familias. ¿Cuál es su relación con Paco? Hoy no hay relación con Paco. No hay relación. No hay relación. No le hablas a Paco, perdón que te insista y me voy a quedar callado porque si no quieres contestar, también lo respeto. No hay manera de que tú le hables, oye Paco, vamos a echar una comidita. ¿Quieres que haga eso? ¿Se puede o no? ¿Tú quieres que lo haga? Sí. ¿Para qué? Pues porque son hermanos, cabrón. No, 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 espérate, güey. Eso no es justificación. No, no, no. Eso no es justificación. A ver. Eso no es justificación. No, ahí te va. Y otra cosa ya es, y otra cosa ya es, pues, ya partir con un hacha, este, el puente, güey. No tiene razón y no voy a insistir en eso. Y ahorita que me preguntabas, ¿quieres que vayamos a comer? No, tienes toda la razón. Yo no me voy a meter en un tema que a mí no me corresponde. Los ruidos de Héctor Huerta. Considerado por muchos uno de los mejores periodistas de investigación, Héctor Huerta cuenta con una trayectoria admirable de más de cuatro décadas cubriendo el fútbol mexicano, donde si bien siempre se caracterizó por un estilo directo y sin pelos en la lengua. Sé en qué rincón se meten todas las ratas. Entonces, yo me doy cuenta a dónde van los jugadores después de los entrenamientos, cuáles son profesionales, cuáles no son profesionales, cuáles les encanta la fiesta, cuáles les encanta la desvelada, la tomada, la todo. No han sido profesionales. Si tienen cinco torneos sin calificar, se los aseguro, no es de gratis, ¿eh? Pero uno de los momentos que más tambaleó, no tanto su carrera, sino su reputación, fue cuando en aquel programa hecho desde casa por la pandemia, sexualizaron unos movimientos y ruidos extraños, tachándolo de tener relaciones en vivo. Después de verse que el periodista no se encontraba solo, con uno de sus compañeros a cuadro, comenzaría la parte más impactante, pues a lo lejos se alcanzaba a escuchar ruidos femeninos. Y por si fuera poco, sobre el final del video se escuchó un sonido similar al de una nalgada. A través de diferentes instrumentos gubernamentales, que son sus agencias investigadoras, antes la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, antes no existía la Unidad de Inteligencia Financiera, pero también el SAT, también el SAT, también el SAT, o la Secretaría de Hacienda habían puesto el ojo en algún momento. Hemos tenido acceso a lo largo de los años, y en diferentes momentos, y en diferentes momentos. Como era de esperarse, la situación provocó una helada de memes, y aunque nunca hubo pronunciamiento oficial, sí se dejó de ver a Héctor Huerta por un par de días en las transmisiones de Fútbol Picante, esperando por supuesto que el mame pasara, cosa que sí sucedió. Su apodo El Cochinote es algo que no lo hizo. Conceden el penal de Almoloya Juárez, de manera presencial, tiene que leer los cargos, y en ese momento se da un plazo de 72 horas, que puede ser duplicado. Derivado de todo el escándalo que sucedió en su momento, se llegó incluso a pensar que ESPN iba a despedir al periodista, situación que sabemos hoy en día no fue así. Aunque eso sí, el golpe que se llevó en ese momento, sí fue algo que desestabilizó tanto a Héctor Huerta, como a su propia familia. Y es una empresa que yo sabía que no iba a tomar una decisión de ese tipo, porque evidentemente que tenía los elementos y se los platiqué a ellos, se los comenté a ellos, los elementos de juicio para decir todo lo que decía, ¿no? No, lo que pasa es que la intención que había era lastimar, lastimar la credibilidad, lastimar la seriedad de la persona, decir que era un señor de tal edad y andaba en este tipo de actos, y imagínense, qué escándalo, ¿verdad? Y eso en redes sociales vende mucho, ¿no? Pero por muy chusco que suene, tiene un tinte muy pero muy oscuro, hay un culpable dentro de todo este escándalo. Independientemente de los ruidos fortuitos, había alguien en esa mesa de fútbol picante que supo exactamente lo que estaba pasando, y prefirió callar, pues sabía que si hablaba, el tema se hubiera muerto muy rápido. Antepuso el rating sobre su amigo, sobre aquel que llamó compadre. Sí, así es como despedimos el nivel 7, porque para el último nivel de este iceberg, arrancamos con... Álvaro Morales, peor persona que personaje. A estas alturas, sabemos que Álvaro Morales en la televisión puede ser un personaje, sin embargo, todos damos por hecho que el tipo fuera de los micrófonos, es un güey común y corriente, que simplemente sabe hacer entretenimiento. Sin embargo, en palabras de algunos de sus propios compañeros, te vas dando cuenta que en realidad, hoy en día el personaje se comió por completo al hombre. E incluso, cuando la cámara no está grabando, sus acciones y comportamientos son literalmente, los de una horrible persona. Álvaro Morales, ¿cómo lo calificas? ¿Qué sería? ¿Una persona qué? No, es un compañero. ¿De irte a contarle tus problemas? No, 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 no. ¿No? No, no, no. No, yo respeto, lo respeto... Eh... ¿Pero te tocó mesas con él, picante y cosas? Al final ya no trabajaba con él. ¿Por qué? ¿Tú lo pediste? Sí. ¿Por qué no te gustaba...? Es que yo se le digo, una vez me encontré a Petrasanta en un restaurante, le digo, es que ¿sabes dónde está tu problema? Yo hice un programa con el Alvarito, la neta me cae muy bien, para que te digo que no, hice un programa con él y me cae muy bien, pero sí conozco su humor negro, su sarcasmo, que a lo mejor tú no te gusta a ti, o no te parecía, o a muchos no le parecía. A mí, la neta, yo sí me moro de la risa con ese güey, está loco. Y le dije, ¿sabes dónde? El arma que tiene el señor Álvaro Morales, le dije, a ver, Petrasanta, métetelo en la cabeza y lo vas a despedazar. ¿Cuál es su arma? Su risa. Te ataca y tú lo empiezas a bombardear con ideas que sabes que está mal, y él se empieza a reír y te mata. Y todos se enganchan, se enganchan. ¿Sí o no? Sí, mira, hay un personaje, yo creo que es la copia, yo creo que de ahí lo copió mucho él, hay un personaje que se llama Stephen A. Smith. Ya es, ¿lo conoces? Sí, sí, sí. Es idéntico. Él fue jugador de básquetbol, no tiene esa ventaja, pero también utiliza mucho ese tipo de cuestiones. A mí, la verdad, no tengo ningún problema con que lo haga, es su problema. Lo malo es que en algunos momentos se metió directamente conmigo y con mi familia, y eso no lo voy a hacer. Mejor que dejemos un lado, ahorita te sigo platicando cosas. Aquí es cuando nos regresamos al tema anterior, los ruidos de aquel programa que terminaron ridiculizando a uno de los personajes más serios en el medio. Se dice que provenían de Morales, él fue quien en realidad hizo los ruidos que sexualizaron a Héctor Huerta, y nunca salió a aclararlo, pese a que se atreve a llamarlo su compadre. Y eso, que vio como las redes sociales se lo devoraron por completo. Esta declaración la dio el propio Héctor Huerta, lastimosamente aquel video ya no se encuentra en la red, pero más ejemplos como ese hay bastantes, como cuando se meten directamente con las personas, en este caso los jugadores, ya en el ámbito personal. Vas a acabar como un indigente. Vas a acabar como un pobre indigente. Cuando te retires y dejes de percibir los millones que hoy día recibes, tus gastos, tus deudas, tu cuenta corriente, te va a acabar. Alexis, tú síguele así, tú síguele así, vas a acabar como un pordiosero. E incluso en el despido injustificado de uno de los que se supone que eran sus grandes amigos, Ángel García Toraño, no movió ni un solo dedo para abogar por él. Y eso que cuando le dieron su programa Calle y Escucha, él personalmente pidió a Toraño para trabajar juntos, porque se supone tenían una buena amistad. Oye, levantar la voz por un compañero, ¿sabes de alguien ahí en Xpien que haya dado la gana por ti? A ver, que me lo hayan comentado, no. O sea, no. Nadie me habló y me dijo, pues vamos a reunir. Yo solicité que lo hicieran. A tres personas o cuatro, me reservo el nombre, que trataran de interceder por mí. Y al final como buen bully, ahora se confirmó la salida de Faitelson del canal. Nuevamente no perdió el tiempo para tirar la piedra y esconder la mano. En un tema en el que se supone, nada tiene que ver con su verdadero trabajo, el cual es analizar y debatir sobre temas deportivos. Sin duda Alvarito se lo está comiendo su personaje, y solo esperemos que algún día Héctor Huerta diga lo que en verdad pasó, y así evidenciar al presentador guatemalteco. No cabe duda que en la vida lo más difícil es ser congruente. No cabe duda que en la vida y en cualquier industria lo que más puede abundar es la hipocresía entre otras tantas cosas. Nunca digan nunca, jamás, 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 digan jamás, entre otras tantas cosas. Y recuerden una cosa, todo lo que digan en público será usado en su contra, siempre. Reporteros pagados por Billy Álvarez La crisis en Cruz Azul ha sido tal que es imposible criticarla y mucho menos justificarla, sin embargo se sabe que desde hace tiempo, de una manera inexplicable, nunca han faltado los reporfans que siempre han manipulado a la afición en los momentos de crisis con la intención de apagar el fuego con base en las falsas expectativas. Hoy si hay que meterle un millón de dólares más al colombiano, hay que metérselo a Adrián. Sí, a ver, con respecto a Santos Borré, que precisamente ustedes lo sacaron, Javier, Tito fueron los primeros en decir el tema de Santos Borré. Yo lo que supe es que se los pusieron en la mesa literalmente a Cruz Azul. Primero los que se acercan es la parte del jugador a proponérselo y que después interesó el caso de Santos Borré. Pero este tipo de prácticas no son algo nuevo, y se sabe que viene desde los tiempos de Billy Álvarez, cuando se acusaba al expresidente y prácticamente dueño del equipo, de tener algunos reporteros comprados con la finalidad de hablar bien de Cruz Azul, pese a los malos resultados. Y aunque nunca se ha podido comprobar realmente nada, las declaraciones de Martinoli avivan esta teoría, que comprueba que al ex directivo de la máquina no le gustaba que hablaran mal de su club. Yo dije que era una vergüenza, curioso. Entonces ya, sí recibe la llamada el dirigente de Cruz Azul y dice, bueno, primero, para que TV Azteca siga transmitiendo los partidos de Cruz Azul, el señor no vuelve a ingresar al estadio. Vetado. Vetado. En el vestidor bajó el susodicho directivo y empezó, se acabó, se acabó, nos vamos de Azteca. En vez de cargar al equipo, estaba diciéndole al equipo que nos íbamos, que se iban a salir de TV Azteca porque yo había criticado a Cruz Azul, güey. La salida de Javier Alarcón de Televisa Pocos cambios en los medios de comunicación han tenido tanto ruido como el de Javier cuando se fue de Televisa. Y es que alrededor de esta polémica decisión surgieron muchos chismes. Y lo digo así tal cual porque hasta una revista del corazón se vio implicada acusando a Alarcón de robarse dinero de la empresa. Noticias sobre las demandas que interpuse contra la revista TV Notas por todas las mentiras y calumnias que publicaron sobre mí. Javier fue nombrado director de área de deportes de Televisa tras los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y estuvo en ese puesto durante 15 años, hasta que en 2015 los directivos de alto rango impusieron a John de Luisa relegando las funciones de Alarcón. Situación que hizo incomodar al periodista que terminó por darle las gracias al canal. Pero creo que John empezó a tomar decisiones que no hacían sentido para lo que yo entendía como generación de contenidos. Y no fue un tema personal, fue un tema totalmente profesional. De trabajo. Él a lo mejor se molestó un poco y al final como que estaba, me decía, es que fuiste a hablar con los jefes. Sí, relájate a hablar con los jefes porque se está dando esta situación. Y yo no podía o no creí en ese momento que debía seguir cuando te decían, ya no vas a decidir qué nota va en el noticiero en el que estás. Pero pese a terminar en buenos términos con la empresa, la revista TV Notas sacó en su portada una nota en la que acusaba a Javier Alarcón de robarle dinero a Televisa. Por lo que hoy el periodista de Imagen TV demandó y tras 5 años de pleito, ganó demostrando su inocencia ante tales acusaciones. Hablo ahora finalmente porque ya les gané una demanda y van a tener que pagar por eso. Dentro de los chismes existían supuestos amoríos con algunas conductoras, resurgiendo el chisme del trío amoroso entre Vanessa Hoppenkoten, Miguel Gurwitz y él. Sin duda Javier se hizo de muchos enemigos cuando fue jefe, pues por su mandato corrieron muchas cabezas. Entre una de ellas Jorge y Pietrasanta, al que curiosamente podría tener como compañero de trabajo, pues hay un muy fuerte rumor de su llegada a ESPN. Sin duda el morbo estará todo lo que da, por lo que pronto déjame en los comentarios si te gustaría un video de todas las personas a las que corrió Javier Alarcón. Déjalo aquí abajito. Luis García y Kate del Castillo Si bien hoy en día todos conocemos a Luis García por su faceta como comentarista deportivo, dicho sea de paso cuenta con el cariño y la aprobación de gran parte de la afición mexicana. Hay que decir que en la vida del doctor ha habido claros oscuros de momentos que hoy en día serían más que afunables. Y aunque en un canal como este deberíamos enfocarnos directamente en lo que fue su carrera, o incluso su labor de los micrófonos, tampoco podemos ignorar este bochornoso momento en el que el doctor perdió los cabales mientras estaba casado con Kate del Castillo. De acuerdo con el propio testimonio de Kate, desde la luna de miel empezaron los problemas, ya que el comportamiento de Luis era arrogante y derivaba en bromas pesadas e incluso señalamientos que afectaban su autoestima. Sin embargo la situación fue empeorando palatinamente hasta llegar a la violencia verbal y después la física. Luis y Kate se casaron en 2001 tras un año de noviazgo, pero el matrimonio apenas duró 3 años hasta que finalmente se divorciaron por las múltiples denuncias de violencia intrafamiliar. A más de dos décadas de estos acontecimientos se sigue recordando, y todo gracias a Faitelson, ya que cada vez que sale en redes sociales envuelto en una bandera de la moral, como cuando se le fue con todo a otro golpeador como Renato Ibarra, la gente no olvida y le reavivaron el tema de su amigo, a quien defienda capa y espada. Sin duda Luis García debe odiar cada vez que Faitelson abre la boca sobre temas que lo terminan embarrando a él. José Ramón Fernández Machista La institución como periodista y comunicador que representa a José Ramón es innegable, creador de una escuela de comunicadores que se formaron bajo su dirección y que ahora son los más representativos del país. Esas eran nuestras anécdotas internas de cómo veíamos al José Ramón ícono de la comunicación y a nuestro jefe directo, que también debo reconocer siempre nos defendiste. Con un estilo polémico y rústico, por su aversión a Televisa y a la América, le ha atraído tantos detractores como gente que alaba este estilo. Pero algo en lo que José Ramón ha sido señalado y catalogado en diferentes épocas de su carrera, es que es una persona misógina y machista. Y quien abriría el tema con declaraciones de cómo José le había hecho menos en un tema laboral por el hecho de ser mujer, fue alguien que también desarrolló bajo la actriz de José Ramón, y hablamos de Ness Aynes. La presentadora relató un momento álgido que tuvo con José Ramón en la etapa de ambos en Teviastica, cuando ésta le presentó un proyecto para un programa Foserra y él lo tomó de mala manera, al agrado de insultarla y decirle que su proyecto no lo vería jamás. La actitud de José Ramón hizo que Inés acudiera al jefe máximo, Salinas Pliego, para que aportara el proyecto, y eso hizo, pero con una excepción. Y entonces él cuando ve eso dijo, claro que va, por supuesto que va el programa, habla por teléfono, y dicen, ¿cómo se llama tu programa? Yo, Deportips. Me dice, a partir de este domingo, en este horario, sale Deportips, es un programa deportivo, pero José Ramón Fernández no lo puede tocar. José Ramón Fernández no lo puede tocar. El programa sería intocable por órdenes expresas de Salinas Pliego, para José Ramón, quien había retrasado el proyecto de manera déspota, sin embargo, después de un año de no hablarse por el tema, José Ramón llamó Inés a su oficina, donde muy a su pesar, aceptó que sí estaba preparada, y decidió llevarla a las Olimpiadas en Atenas del 2004. Me dice, en mi oficina, bueno, vienen las Olimpiadas, ¿qué tanto sabes de los olímpicos? Y me vuelve a hacer preguntas, y yo me dice, bueno, dile a Emita, te voy a preparar tu boleto y te vienes con nosotros a Atenas. Otro momento polémico de José Rá con las Mujeres, llegaría en su etapa en ESPN, en el programa de Los Capitanes, donde en vivo ocurrió esta situación. ¡Calladitos! No hablemos calladitos, nos vemos mejores. Exactamente, ya cuando ganes, ahí sí ya, ¿verdad? ¿Tú te ves más bonita calladita, eh? No, ¿yo? Bueno. Jamás. ¿Jamás? No, si vieras qué bonito hablo, y al oído, mejor. ¡Ah! Sí, sí, sí. Fue a la presentadora Miroslava Montemayor, a la que José Ramón le dijo que calladita se veía más bonita, la actual presentadora de TNT Sports y esposa de Jorge Hank, dueño de Grupo Caliente, y uno de los hombres más ricos de México. Diría tiempo después en un programa de multimedios, lo que pudo haber detonado ese comentario de José Rá, y también revelar que no recibió disculpas de José Ramón por este momento incómodo. No, ándale ya, decide, ándale, ándale, tomo... No, pero no estás decidiendo. Es como, lo estás presionando y presionando y presionando. Llega un punto en el que yo ya me sentía incómoda, y fue ese día justamente en el que sucedió, ¿no?, que José Ramón le estaba como presionando de más a Mario Carrillo, y que sinceramente Mario Carrillo es un gran tipo, y lo estaba como chingue, 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 y yo decía, bueno, ya te contestó, ¿no? O sea, yo creo que eso, no me recuerdo si fue al aire o no, pero yo le dije, bueno, ya te contestó, ya, ¿por qué le sigues preguntando? Yo creo que él sintió como un tema de, a ver, tú quién eres, y de que tú cállate, ¿no? Pero se aguantó, entonces, este... Y yo también como que soy muy metiche, y cuando veo algo que no me gusta, pues me meto, entonces dije, chingado. Yo pensé que cuando terminara el show, él iba a decir como, oye, perdón, o algo. No, se fue de nada. Y la verdad, yo tampoco le quise decir nada, porque dije, mira, está bien. No, no le contestaste. Si el señor no le nace, yo tampoco le... Y tampoco yo no le fui grosera. No, no, no. De hecho, fue como... Fue lo que se me ocurrió y dije... La presentadora dijo que todos los productores y personal de ESPN ignoraron el asunto y no le comentaron nada al respecto. Pero si un productor o una productora que ve en esta situación, ¿qué te platican? ¿Qué te dicen? No, no, todo el mundo lo ignoró. Todo el mundo ignoró ese... Detalle. Ese detalle. Otro momento igual de desagradable de José Ramón, del cual se tiene registro o testimonio, sucedió hace meses atrás, cuando volvió a aplicar la de déjame hablar y guarda silencio ahora a su compañera Kari. Después de las lesiones, la verdad es que se ha recuperado cuando lo tienes perfectamente sano. Si Kari me deja hablar, porque no me ha dejado hablar. ¡Hombre! Si Kari me deja hablar, el Chelsea, si juega lo peor como voy, el Madrid le gana en esta familia. De igual forma, el programa en vivo, aunque de manera más sutil, le dio a entender a su compañera que Calladita se veía más bonita. Y de nuevo, el debate surgió en redes. También está la ocasión en la que, en lugar de darle la bienvenida normal a Vanessa Hoppenkotten, decidió ponerla a contestar preguntas de deporte, afirmando de forma nada sutil que estaba ahí por su belleza, convirtiendo lo que se supone era un segmento de bienvenida a un nuevo talento de ESPN con una situación completamente incómoda. ¿Le puedes decir que eres el campeón mundial de triatlón? ¿De triatlón? Bueno, sé que Crisanto está en segundo lugar. No, un poco más abajo. Terminó en segundo lugar. Terminó en... Exactamente. Es 70-30, Vanessa, perdón. 73. Vamos, incluso se puede ver su intención de entorpecer la bienvenida, pues hasta notas y reportajes le llevó para básicamente poner la prueba completamente en vivo. A ver, ¿sabes además perfecto? Ya. La lista de los alemanes, a ver. Te la digo nada más. Manuel Neuer, Bernd Leno, Marc-André Ter Stegen, en la defensa, Shkotran Mustafi, Jonas Hector, Benedikt Höbrecht. Hay personas que llegan a justificar al periodista con el hecho de que él es así todo el tiempo. Y con todos, esa justificación te la dejo a ti. Muy bien, José Ramón, y me da mucho gusto de regresar a ESPN y yo estoy seguro que a ti también te da gusto que estoy de regreso. Yo estoy seguro que sí. Me da gusto, me da gusto. Yo estoy seguro que sí, José Ramón. Porque al final, al final lo que sucedió en Chivas es un tema deportivo y ya lo vamos a aclarar, pero las relaciones entre nosotros van más allá de lo que haya sucedido. La lealtad de una empresa, la lealtad de una empresa. Por eso estoy aquí de vuelta. Muy rápido, ¿eh? Bueno, sorprende que sea tan rápido. Algo será. Ya hablaremos de este tema. Ya, yo no quisiera hablar tanto de Guadalajara porque yo me sé otra historia, otra historia de Guadalajara. El video de SAGE. El último tema de este iceberg, seguramente lo estabas esperando. Por lo que fue, por lo escandaloso, por las secuelas que dejó esta situación, pero sobre todo por lo turbio que se vuelve el tema cuando te preguntas ¿Cómo pasó? ¿Quién lo filtró? ¿Y por qué? Paola es una mujer inteligente, una persona con madurez. Ella sabrá perfectamente cuáles son los lineamientos para que nuestros hijos no sean afectados en ese sentido. Así que... Luis Roberto Alvesague, quien tras la retirada de las canchas, como muchos exfutbolistas, acabaría incursionando en la televisión mexicana, siendo su primera experiencia en la televisora de casa, aunque tiempo después partiría a ESPN, donde su estilo fue serio, pero cuando no fue considerado para Rusia 2018, firmó con TV Azteca. Probablemente todo lucía espectacular para SAGE, cambiando brutalmente las cosas cuando se filtraba en internet un video íntimo donde él ahora analista, mostraba a su miembro utilizando la ahora famosa frase de Impresionante. Los memes comenzaron a llover, todos los tomaron como una broma, haciendo alusión al miembro de la ahora analista. La cosa es que del otro lado de la moneda, fuera de redes sociales, este video no era dirigido a su esposa Paula Rojas, lo que devela una infidelidad, siendo esta sumamente afectada, pues en su entorno las burlas fueron peores que las que recibió SAGE. Porque además sí creo que... Más allá de... En ese momento me movilizó la responsabilidad. O sea, yo tengo que ir a trabajar y no haber texto para no hacerlo. Pero creo que también hay algo mucho más profundo y es que... No tengo por qué sentirme en la sala. Sin embargo, profundo. Mucha. O sea, no quiero como conectar con eso porque... Pero sí sentía mucha gracia. Mucha gracia. Por supuesto que todos en su momento nos reímos e ironizamos con sátira con el material filtrado. Sin embargo, la historia a raíz de la filtración fue bastante oscura para Luis Roberto, pues no solo lo arruinó la cobertura mundialista, sino que literalmente fue un escándalo que incluso acabó con su matrimonio. No sabía nada SAGE. O sea, nosotros fuimos los que le dijimos por vez primera lo que estaba ocurriendo y fuimos viendo toda la transformación, todo lo que sufrió, cómo la vivió en el día a día, momentos en que quería hablar, momentos en que no quería hablar y uno tenía que respetar esa situación. Aquí es donde entra la pregunta de cómo pasó. La respuesta vino del fantasma Suárez quien filtraría un audio donde se escucha presuntamente a productores de la Jusco poniéndose de acuerdo sobre cómo viralizar los videos y lo digo en plural porque después de lo de SAGE extrañamente también se filtraría un video de Patti López otra de las presentadoras de Azteca Deportes. El objetivo final de la televisora según el columnista era generar rating. Suárez dudó de manos de Televisa en el asunto. En su columna mostró capturas de la conversación con el hacker que se encargó de hacerlo y lamentablemente aquel audio ya no se encuentra en su canal. Por alguna extraña razón lo borró. TV Azteca contrató a la empresa para husmear en los teléfonos de su talento pero los de SAGE y López fueron los más fáciles de desbloquear y de ahí encontraron las grabaciones íntimas. Y aunque a más de 5 años de la penosa situación parece que SAGE encontró la manera de darle la vuelta y si bien el daño en su familia fue irreversible al menos hoy en día ya lo toma con mucho más humor e incluso ya se da el lujo de hacer comerciales con Satir pero deja pensar hasta dónde puede ser capaz una televisora por un poco de rating si bien SAGE era infiel y mal marido TV Azteca no se tentó el corazón para dañar a una familia publicando esos videos y con esto hemos llegado al final de este iceberg dime lo que opinas qué otros temas crees que pudieron haber entrado en este video déjamelo en los comentarios y comparte este trabajo eso nos ayudaría muchísimo así sabremos que este tipo de contenido vale la pena y si no estás suscrito recuerda suscríbete créeme no te vas a arrepentir no te vas a hill